Las recopilaciones que recogían sus grandes éxitos, pero ha pasado mucho desde el último trabajo creativo de nuestra visitante de hoy. Un fuerte aplauso para esta voz de la música española, Marta Sánchez. Bienvenida Marta. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de que tengas un nuevo trabajo. Sí, yo también. Un nuevo trabajo. Me alegro mucho de que ya esté en la calle. Un nuevo trabajo que es una nueva era, una nueva década para Marta, un nuevo ímpetu, más alegrías, más emociones. Bueno, espero que no sea década, porque en 10 años espero hacer más discos. Hombre, no, vamos a ver, nueva década que comienza, quiero decir. Sí, sí, es una nueva etapa que he cuidado y he trabajado mucho el disco, he querido que todo estuviese perfecto. Me ha animado a componer más que en otros discos y, bueno, la compañía ha confiado mucho en mí y aquí está el tema nuevo que espero que os guste a todos. El título del álbum no puede ser más rotundo, incluso suena un poquito como egocéntrico, soy yo. Pero es que las cosas son como son, ¿verdad? Y este álbum eres tú, la auténtica Marta Sánchez. Sí, me he involucrado mucho en él y he querido que todas las canciones fuesen redondas, como el disco. Y, bueno, como te decía también, pues me he puesto a componer, a diseñar un poco lo que es la portada, todo. Como siempre me meto en todo, pues he seguido metiéndome este año, ¿no? Has dicho componer y queremos que quede claro porque la imagen tiene, la gente tiene la imagen de ti como cantante y no como compositora y como músico. El tema que vas a cantar hoy es tuyo, pero no es el primero que compones en tu carrera, ¿verdad? No, bueno, empecé a componer muy pequeña, tenía 14 años en el colegio. Después en Ole Ole también hice alguna, algunas letras. Y desde que empecé mi carrera como solista, pues sí, hay temas míos en mis discos. Lo que pasa es que este sencillo que abre el LP, pues es letra y música mía y la gente, pues como que lo está hablando más, pero... Pero que conste que viene de lejos, ¿eh? Que no es una cosa que la ha dado de repente. Tu voz también viene de lejos, la llegamos escuchando desde la etapa de Ole Ole y ha ido mejorando. Y si ya pensábamos que íbamos a cantar mejor, en esta canción de hoy estás controlando mucho más la voz, el tempo, tienes un pequeño toque americano. ¿Es producto de lo que has dicho? ¿Quieres que todo sea redondo? Bueno, es producto de exigirse, de conocerte un poco como artista, como cantante, intérprete, ¿no? De estar muchas horas frente a un micrófono en el estudio. Y bueno, ya llevo muchos discos y eso se tiene que notar, si no, pues sería muy penoso, ¿no? Si no mejorara. Di que sí. Marta, nos alegramos mucho de que tengas un nuevo disco, de que hayas venido a Música Así. Esperamos que vengas muchas veces, con muchos éxitos. Sí, eso espero que me llaméis. Seguro que te llamamos, seguro. Y te dejamos con el público que está deseando escuchar esta canción. Sigo intentando. Y ella es Marta Sánchez. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!